El lenguaje es uno de los misterios más antiguos que nos quedan por resolver. Los científicos han intentado comprenderlo durante las últimas décadas. Es asombroso como cada niño que nace lo adquiere en los primeros años. Y sin embargo, no hemos conseguido reproducir este comportamiento en un ordenador. Hacer que un ordenador hable es fácil. La dificultad está en hacer que entienda lo que un humano trata de decirles. Hay un par de líneas de investigación de moda entre los científicos para abordar este problema. Para simplificar, distinguiremos entre técnicas gramaticales y estadísticas. La técnica gramatical se sustenta en el concepto de la gramática. Es lo que nos enseñaron en la escuela. Aquel árbol que se construye sobre una frase. Esta técnica sufre de generar más formas de las correctas. Y de que ciertas frases tienen más de una forma de ser analizada. Esta técnica supone que todos los humanos pensamos exactamente de una única manera. Y con la misma forma. Por eso, aun entendiendo perfectamente la frase, no llegábamos a deducir intuitivamente ese árbol tan rígido y concreto. Es como pensar en el mundo de las ideas de Platón, que era inmutable y paralelo a nuestra existencia. Nosotros hemos preferido imaginar al humano como un ser con capacidad de adquisición. En las técnicas estadísticas se utilizan parámetros para crear celdas donde guardar probabilidades. Por regla general, no solemos trabajar con tablas ni somos buenos calculando probabilidades. Mucho menos un infante. Y tampoco es lógico pensar que sea una habilidad exclusiva para el lenguaje y no para la vida diaria. Ambas técnicas han tenido un éxito parcial. Sin embargo, ninguna de ellas recoge la emergencia en la adquisición del lenguaje. Es algo que cada humano consigue de forma individual, sin importar el idioma ni su cultura. Soñé hace años en enfrentarme a este reto. Centré mi trabajo en él. Primero en solitario. Y conforme otonía resultados, fui ampliando el equipo. Nos hemos guiado por el sentido común. Durante estos años, nos hemos centrado en hacer hipótesis y contrastarlas con el ordenador. La mayoría de las veces nos estrellábamos. Pero poco a poco, fuimos seleccionando aquellas que funcionaban. Nos hemos distanciado progresivamente del mundo académico. Para que se hagan una idea, nosotros concebimos de forma diferenciada el entendimiento de la producción del lenguaje. Tenemos la hipótesis de que el infante primero entiende la intención y luego relaciona las palabras con las ideas. Hay incluso científicos que defendían la imposibilidad de que un crío aprendiera, por ser este un proceso tan aparentemente complejo. Pero aprenden y la prueba somos nosotros mismos. Se pensaba que se necesitarían muchas frases de entrenamiento. Pero para nuestra sorpresa, resultó que no. Hemos desarrollado técnicas con las que 50 frases son suficientes para que una máquina aprenda y entienda. Esta tecnología nos abre muchas puertas. Demasiadas para abordarlas en solitario. Encuestas, opinión, recuperación de información, diálogos humano-máquina, buscadores inteligentes, redes sociales, sistemas de seguimiento de trabajos o tareas... ...y un largo, largo etcétera. Pero con esto de la crisis, corre el riesgo de que mi empresa no pueda soportar durante mucho más tiempo el desarrollo de esta tecnología. Necesitamos inversionistas del sector de las nuevas tecnologías que quieran embarcarse en un capital venturo. Y darnos el empujón final para que esto sea una realidad. ¡Gracias!